el jugando sean todo más que bienvenidos a un nuevo video de bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo video bueno mi gente ahora si que las cosas han empeorado de mala manera y es que ramón tolentino muestra la banda que presuntamente acabó con su hermano realmente esto ha llevado un límite bastante amplio en las redes sociales donde se comenta claramente que todo eso está pasando por veganza hacia tolentino con aquel caso que pasó en la semana pasada con el atraco que hubo o el asalto en el banco popular de república dominicana realmente esto ha sido algo bastante devastador para toda la familia de tolentino algo bastante inesperado llevarse a la vida de esta gran persona ha fomentado un gran lío en las redes sociales y más entre la familia de tolentino pero aquí él claramente con todo el dolor de su alma aclara y muestra la supuesta banda que acabó con su hermano realmente eso es algo mi gente bastante condolente que ha pasado aquí en república dominicana la justicia debe de actuar más rápido y organizarse mejor ustedes dejarán en las cajas de los comentarios que opinan de este gran suceso que ha pasado en la familia de ramón tolentino por eso no es todo que sin mucho menos preámbulos te mostraré este video invitándonos a que te suscribas y actives la campanita para mantenerte activo ahora veamos ahí mostramos el video donde viene inmediatamente es que yo me pregunto los tres que están ahí y lo que ahorita di prima prima en el trabajo que presenten el video en el comentario de la provincia me pregunto yo me pregunto y listo